¡Gol! ¡De Panamá! Al primer minuto de juego, Luis Tejada, 1-0 Primer arranque del conjunto local, cuando había salido muy mal desde el fondo Uno de los centrales, encontró una pelota libre por el sector derecho Tiene un centro sin marca, Leonel Parris Y otro que aparece en soledad, es uno de los delanteros del conjunto local Es Luis Tejada, que milita en el Toluca Lo único que tuvo que hacer entre los dos centrales de Honduras Fue empujar la pelota al fondo de la red Y al primer minuto de juego, ya Panamá gana 1-0 Un equipo que le gusta marcar en el comienzo del partido Al igual que lo hizo cuando arrancó el hexagonal Partido que terminó empatando frente a Costa Rica Ahora el equipo de este hombre, de Deli Valdés, ya está arriba, 1-0 Apareció tempranito el invitado especial, Don Gol, en el Rommel Fernández Ataca a Honduras, el pase era de Garrido Boniek García Ante la marcación de Carlos Rodríguez La gana a Honduras, viene el centro desde la derecha Que es rechazado por Ramón El remolte potente era de Mario Martínez, si no me equivoco Roger Espinosa, que buen balón para Benson Benson que va a encarar a Torres Por atrás llegó la marcación y le quitaron el balón de nuevo Partido a pura velocidad Blas Pérez y el segundo Blas Pérez está adelantado No vale Boniek García Centro Costly Costly El palo Le dice que en Honduras Se salva a Panamá Le pega Espinosa Le pega Espinosa Péguile Roger Péguile No se animó Roger Espinosa Carlos Costly de nuevo baja la pelota Ataca a Honduras La más clara y la mejor del primer tiempo Para la selección Catracha Con un pelotazo que parte por el sector derecho Aparece solo En el segundo palo Carlos Costly Se eleva, gana en la altura Intenta sorprender Cabecea por arriba del arquero La pelota tenía destino de gol Sin embargo termina pegando en el travesaño La pasa mal Panamá Este es el ratón Blas Pérez De primera con Godoy Luis Tejada Luis Tejada con el balón Ataca Panamá Por la derecha con Sánchez Por afuera Por afuera Pasó Marco Sánchez Atención con esto El centro es bueno El centro es bueno ¡Oh! Peligroso y bueno El centro se salva a Honduras Honduras hace todo bien En lo que tiene que ver con la recuperación El ataque y buscar los espacios En los costados La vuelta al mundo Ataca a Honduras Por la banda derecha Atención con esto El centro es bueno El centro es bueno ¡Oh! Torres ¿Qué pasó? Se le escapó la pelota Un buen centro Del lateral derecho Del número 8 Peralta Que no había nadie para empujarla No estaba ni Benston Ni Carlos Cosi Toca y toca a Honduras Que se viene con Garrido Garrido para Espinoza ¡Qué buena pelota! Línea del fondo Línea del fondo ¡Oh! Centro hacia atrás Ataca a Honduras Mejora el arquero Luis Mejía Uno a ser vista Ganando Panamá Con gol Y Luis Tejada A pelear por esa pelota Espinoza La ganó Sánchez Sánchez que toca Tocó por la derecha Peralta Centro ¡Oh! Peligroso el centro Salió Luis Mejía Sigue ganándole el mano a mano Pero que todavía no puede definir Bonnie García Con el centro Cosi Que peina de cabeza La gana Roger Espinoza Si le quiere pegar Le pega Espinoza ¡Ah! ¡Espinoza! Es Maynor Figueroa Mario Martínez Por arriba Desperdicia una gran oportunidad Me parece Honduras Que ataca por la banda derecha Centro Cosi Le quiere pegar Benson Arriba Jerry Benson Fue la primera vez En 43 minutos Que un centro Del sector izquierdo De la parte de Honduras Llega a los pies Y al lugar indicado En este caso A los pies de Cosli Terminó la primera mitad Agarrón abajo Y el árbitro está a medio metro Ahora sí dice Jair Marrufo Final de los primeros 45 minutos Está ganando Panamá Sobre Honduras El que cruza la línea del medio terreno El que cruza la línea del medio terreno de juego Es Bonnie García De primera para Mario Martínez Ya la perdió Ataca a Honduras Mario Martínez Va Mario Martínez La va a pelear Bensón Esa pelota ya salió Saque de puerta Dice Marrufo La perdió Mario Martínez Se la robó Blas Férez Este es Godoy Para Sánchez ¿Qué va a hacer Sánchez? Va a buscar a Luis Tejada Ataca a Panamá Atención con esto Se viene Tejada Y la toca No La perdió bien El relevo defensivo de Puma Se viene toda velocidad Adelantó de la pelota demasiado La ganó Bernardes Bernardes tocando Qué buena pelota Cosli Empate Cosli le pega Se viene el empate de Honduras Le pega Cosli El remate Mejía ¿Qué hizo Carlos Cosli? ¿Qué hizo? Le pegó mal El delantero que milita En el fútbol de Grecia Excelente Para aplaudir Lo de Bernardes Que recuperó la pelota En propio terreno Se llevó a tres jugadores Panameños en la marca Subió como si fuese Un número 10 Lo que tendría que hacer Mario Martínez De flojo nivel Eso se ve Claramente En la producción ofensiva Del conjunto hondureño Barahona a la cancha Nelson Barahona 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 tocando Por la derecha Quiere llegar Con la subida De Marco Sánchez La ganó Sánchez Blas le pega Blas Avisó Panamá Con la salida De Arnold Peralta Boniek García Cumple una doble función Porque es volante Por derecha Y le toca bajar A la posición de lateral Cuidado con esto Mario Sin trolo Y Mejía Que sale con los puños Necesitan ingresar Con pelota dominada Utilizando el talento De los jugadores Y buscar el empate Benson Benson Abajo Mejía Se la encontró Se la encontró Mejía Ahí está la muestra Apareció Roger Espinosa Solo por el sector izquierdo Intentó habilitar Al ingresado Jerry Palacios Bajar el balón Falta concentración En el ataque hondureño Hay muchas ganas Hay ansiedad Pero no hay claridad Blas Pérez Para el segundo Blas Pérez Gol Gol De Panamá A 15 del final El ratón Blas Pérez 2 a 0 Hablábamos de concentración En el conjunto hondureño Y otra vez Un error defensivo Un desorden En la última línea Un pelotazo Lejísimo Desde atrás De mitad de cancha Desde propio terreno Del conjunto panameño Que nace en los pies Del que ingresó Para cumplir una función Claro El número 10 Barahona Tenía que hacer eso Visión de juego Pelotitas de gol Entre los centrales Increíble Lo de la defensa De Honduras Nadie se percató Que estaba solo Blas Pérez Ganándole las espaldas Tanto a Bernardes Como a Maynor Figueroa Y el remate Del número 7 Cruzado Correcto Sale corriendo Pidiendo el gorrito Y Panamá Se pone 2 a 0 Con dos jugadas Los únicos dos ataques Del conjunto local Honduras está perdiendo Por primera vez En el hexagonal Garrido Ahí está el ratón Que rompe una racha Hacía 4 partidos Que no podía gritar Un gol Y ahora vuelve A encontrarse Con su mejor amigo Ataca Honduras Cosli le pega Cosli le pega Cerquita Pasó la pelotita Si salva Panamá Vuelve a atacar Por el sector izquierdo El conjunto hondureño Por ahí han aparecido Las mejores jugadas En este segundo tiempo Bueno Se le cumplió el sueño Entonces Se escapó Godoy ¿Quién lo detiene a Godoy? Nadie El remate Y probó a Noel Valladares Desde la derecha Servicio Se equivoca Blas le pega Blas le pega Se equivocó el Muma Y cuando se equivocan En el fondo Generalmente Terminan en gol Esto le ha ocurrido En dos oportunidades Al conjunto hondureño Cosli Le pega Ah Boñek Le pega Le enganche Le pega a derecha Ah La mandó No La ganó El arquero Mejía Era por abajo Era arrasante No se tuvo fe Boñek García Le tenía que haber pegado De primera Ataca Honduras Por la derecha Atención con esto Cosli con el centro Servicio Remate de cabeza Flojito Sin problemas Sin problemas El remate Y esa racha Continuará creciendo Ataca a Honduras Mejía con los puños Pitazo final del partido Victoria de Panamá Dos a cero Ahí está entonces El público festeja En el estadio Romel Fernández Mejía con los puños En el estadio Seует